Saludos, invitamos a los que escuchen este programa y quieran ponerse en contacto con nosotros, dirigirse al WhatsApp En esta ocasión llegamos al último capítulo de esta serie sobre los 160 años de organización de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y lo haremos cerrando con un llamado al pueblo remanente de hoy Este es el episodio 10, gran final Bueno, pues lo primero que uno tiene que hacer como relator y como representante de todo el equipo audiovisual que está detrás de esta voz es definitivamente agradecerle a toda nuestra audiencia por acompañarnos no solamente en esto, sino en todos los contenidos que nosotros publicamos que compartimos, que hacemos con mucho cariño y pensando siempre en el fortalecimiento de la fe en el crecimiento del conocimiento que nos llevará a la vida eterna que es sobre los cumplimientos proféticos en sus contextos históricos pero en el caso particular de esta serie que era algo que soñábamos que nos pedía mucho, que era urgente, necesaria, que se esperaba de verdad que un agradecimiento total para nuestra apreciada y amada audiencia que tanto queremos, porque en realidad son las ovejas, el rebaño los que están dentro, los que están fuera, los que están en la mitad los que hacen realmente aquí en esta tierra hablando en el plano terrenal, hablando entre nosotros como seres humanos como seguidores de nuestro Dios y militantes de este pueblo son ustedes por quienes nosotros, la motivación más grande por quienes nosotros hacemos siempre y nos mantenemos en esto la principal motivación es Dios, obviamente, para su honra y su gloria y luego de Él, todos esos oídos que nos escuchan todos esos ojos que nos ven, todas esas manos que nos comparten y sobre todos esos corazones que nos abren sus puertas para entrar los 10 capítulos de esta serie, incluyendo este final reviven nuestra memoria histórica denominacional y queda aquí en nuestro catálogo de lista de reproducción para que usted los reviva cuando quiera para que los vuelva a sentir y los vuelva a escuchar cuando usted quiera esto queda aquí en nuestro catálogo, pues en las redes, en los canales donde nosotros estamos presentes y tenemos que ir concluyendo desde allá tenemos que ir cerrando que el pueblo de Dios definitivamente es la historia del pueblo de Dios, del pueblo remanente de la iglesia adventista del séptimo día, es la historia de una misión de una misión encomendada, de un mensaje que no puede caer que no se puede desdibujar, mucho menos negar y mucho menos perseguir mira, hay un himno en nuestro himnario cuya letra engalana esta cierre, esta conclusión que es el himno número 529 Iglesia de Cristo ese himno a mí toda la vida me ha fascinado nos ha acompañado, me ha impactado tiene tres estrofas himno número 529 Iglesia de Cristo lo que pasa es que en estos tiempos contemporáneos se habla que han pasado de demora que ya no están pero es que estos himnos no mueren entre sus tres primeras estrofas se nos dice así de manera categórica Iglesia de Cristo reanima tu amor y espera velando a tu augusto Señor mira, espera en los venimientos Jesús del Esposo vestido de honor viniéndose anuncia con fuerte clamor el clamor de medianoche lo que motivó a todos estos mileristas y a todos estos pioneros la segunda estrofa nos dice si falta en algunos el santo fervor la fe sea en todos el despertador velad compañeros velad sin temor que está con nosotros el consolador que estrofa tan bonita o sea, los himnos son no me gustaría utilizar la palabra inmortal pero es que de verdaderamente o sea, son perennes ellos es la banda sonora del plan de salvación de la misión de la iglesia remanente para estos últimos tiempos quien sigue la senda del vil pecador mira esa tercera estrofa lo que dice búscalo y no adventista de nuestro seminario adventista el número 529 se llama Iglesia de Cristo repasa esas mira lo que tanto se dice en tres estrofas sin utilizar tantas vanas repeticiones y sin una música tan estridente y tan estimulante dentro de la solemnidad que brinde el acompañamiento musical que va de la mano con esta letra nos dice la tercera estrofa quien sigue la senda del vil tentador se entrega en los brazos de un sueño traidor mas para los siervos del buen salvador velar esperando es su anhelo mejor Iglesia de Cristo es un llamado contundente a través de la música la música nos habla la música nos ha acompañado con nuestros adoradores con nuestros cantantes que aquí algunos de ellos hemos hecho una mínima selección pero la constelación de adoradores musicales es grande pero el himnario adventista nuestro himnario que si bien no es lo único que debemos cantar y utilizar en nuestros servicios si es la autoridad musical que le marca y le muestra a la Iglesia el estilo musical del cual no nos debemos salir ¿cómo te parece? ¿cómo te quedó el ojo? ¿si me escuchaste bien? nuestro himnario adventista es el que marca la pauta musical del estilo del cual no nos deberíamos salir y tú vas a encontrar allí influencias musicales letras y autorías que nos vinieron de otros lados de otras iglesias pareciera que fuera interdenominacional pero marca un estilo un estilo un marco del cual no deberíamos salirnos apareció en el cielo una gran señal una mujer vestida del sol con la luna yo les hago un llamado de verdad a mantener nuestro estilo musical y sobre todo a no dejar morir nuestro himnario venga la tendencia que venga apareció en el cielo una gran señal una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de dos estrellas eso está en Apocalipsis 12.1 la mujer pura la Iglesia de Cristo mira que esta iglesia esta mujer aparece coronada de dos estrellas las doce tribus las doce tribus que aparecen en los 144.000 los doce apóstoles que es pueblo de Dios pero aparece coronada porque desde el principio en visión profética la Iglesia ya aparece victoriosa porque corona es símbolo de triunfo es decir la Iglesia es victoriosa la Iglesia no va a perder el pueblo de Dios no va a perder está coronado de victoria yo quiero que te amarres bien los cinturones para el texto que vamos a leer a continuación del Espíritu de Profecía mira lo que dice la mensajera del Señor en testimonios para la Iglesia tomo 1 en la página 391 me fue mostrada la condición del profeso pueblo de Dios muchos estaban en gran oscuridad sin embargo parecían ser insensibles a su verdadera condición el discernimiento de un gran número de ellos parecía estar entumecido en lo que se refiere a la captación de las cosas espirituales y eternas mientras que sus mentes parecían estar bien despiertas a los intereses mundanos muchos adoraban a ídolos en sus corazones y practicaban la iniquidad lo que los separaba de Dios y los transformaba en cuerpos oscuros vía muy pocos que permanecían en la luz teniendo discernimiento y espiritualidad para descubrir estas piedras de tropiezo y quitarlas del camino hay hombres que están en puestos de responsabilidad en el corazón de la obra y están dormidos Satanás los ha paralizado con el fin de que no descubran sus planes y ardides mientras que él está activo seduciendo engañando y destruyendo un texto contundente que le hace un llamado al pueblo de Dios hoy en el cierre de esta serie de esta serie Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.